21 años, un pueblo abandonado, donde resisten dos familias, que no se quieren ir. Así es. Que no aceptan el dinero que les da Iberduero para alargarse. Exactamente. ¿Y qué pretendíais con esa resistencia? Es difícil desapegarte de... Yo recuerdo cuando vivíamos aquí esos 20 años y cuando venían fines de semana, vacaciones en verano la gente de aquí, del pueblo, y por siempre aquí les dabas un trago de vino y os merendabas y charrabas un rato. Y el lagrimón, las señoras y los señores mayores, el recuerdo. Cala. Yo he nacido en esta casa. Ah, y tengo que estar enterrado en Janovas. ¿Y me puede caer una casa y me puedo matar hoy? Vale. Pero en Janovas, tiene que ser Janovas. Somos de la marca Janovas. ¿Pero eso no es como una obsesión? No. Nosotros queremos vivir en nuestro pueblo, donde hemos nacido. Tenemos la raíz aquí. El corazón. Los seres queridos en el cementerio. ¿Por qué nos tenemos que ir? Esta era tu casa. Esta es la casa donde he nacido. Esta es la casa que alquilaron mis padres cuando se casaron. Y aquí es donde he vivido hasta los 20 años. ¿Y recuerdas cómo era esta casa? Perfectamente. Aquí estaba el patio, por la izquierda. Subía la escalera al piso de arriba. Y a la izquierda, en esa ventanita, era la cocina. Con una chimenea de hogar bajo. Y el salón a la derecha, con una terraceta que hay por el otro lado. ¿Cómo fue ese último día de tu familia en Janovas? Hubo 24 guardias civiles. Con una orden del gobernador para echarnos. ¿24 guardias civiles? Por si acaso, íbamos a ofrecer resistencia. ¿Y dónde os vais? Fuimos a Campodarbe, un pueblecito de aquí, al lado de Voltaña. Encima, a nosotros nos habían dado una casa en Campodarbe para dos años. Alquilada para dos años. Y unas tierras, porque teníamos unas cabras, para poderlas llevar allí. Llegamos al pueblo y las tierras estaban arrendadas a otro vecino. Mi padre quiso volver aquí. Dicen, me cago en Dios, me han vuelto a engañar. Me voy para ganar. Llego para aquí y la casa es trip para arriba. La habían tirado ya. ¿Tus padres viven? Mi madre vive, mi padre ya no. ¿Y qué dice tu madre de todo esto? Ella dijo que la enterraron viva aquí. Cuando le venían y le hacían putadas, le cortaban la luz. A lo mejor cogía una piedra y la quería tirar. De rabia. Porque estaba ella aquí sola. Nosotros en el colegio, mi padre trabajando y ella estaba sola aquí. Y venían a hacer putadas. O le jodían el huerto.